Paso número uno para nuestra resolución del problema, ya tengo mi tabla dinámica acá vacía Me dice que muestre categoría, marca y promedio de los precios ¿Cómo hago eso? Un análisis, entonces la categoría, bueno, lo voy a poner acá en filas Categoría, lo arrastro a filas Ahí ya mi tabla se está construyendo Me piden también la marca, bueno, la marca también la voy a poner ahí en filas Ya tengo mi tabla ya estructuradita Y me piden un promedio de precios Recuerden que todo lo que tengan números, en valores Ustedes, todo lo que le piden que tengan números, eso siempre va en valores Precios, totales, todo eso Pero me están pidiendo si el precio Arrastro a precio, acá, a valores Listo, ya me queda mi tablita Lo único que me piden es que sea el promedio, ¿no? No la suma, sino el promedio Entonces acá me sale como suma Entonces voy a ponerla en promedio ¿Cómo lo hago? Clic acá sobre suma de precio Configuración del campo valor Y acá voy a seleccionar en lugar de suma Promedio Y le voy a dar a aceptar Y listo Ahí ya queda nuestro punto número uno Listo Punto número dos Me voy acá a la pestaña de diseño Y empiezo, ¿no? Lo primero que me piden es un diseño tabular Pues diseño de informe Le pongo acá que sea tabular Ahí está Me dice que no mostrar totales Bueno, acá en subtotales No mostrar subtotales Y me dice que poner un estilo Entonces Les llego acá un estilo de estos que están Y ya Ahí ya me quedó el punto número dos Terminado, ¿no? Entonces Para el punto número tres Me dice que es la segmentación de datos de Local de abasto Bueno De local categoría Y marca ¿Sí? ¿No me piden? Local categoría y marca Así Entonces ¿Cómo hago una segmentación? Analizar Voy acá arriba a analizar Insertar segmentación de datos Chequeo lo que me piden, ¿no? ¿Qué me están pidiendo ahí? Que ponga locales Que ponga la categoría Que ponga la marca Algo más Creo que solo son esos Voy a mirar a hacer que es Bueno Voy a poner esos Marca Categoría y local Sí Solo son esos Tres Segmentos Entonces Los ubico acá Y hacemos la filtración Entonces Estamos tratando Los ubicadores Aquí está local Listo Ahí ya tengo Mis ubicadores Que me pidieron Hasta ahora No he filtrado nada Hago la filtración Entonces ¿Cómo va la filtración? Local me piden dos Abasto y líneas ¿No? Entonces Me voy a cambiar A mi segmento de locales Y voy a poner Líneas Con control clic los pongo O los quito Y pongo Abasto Ahí Esos dos Me piden De Categoría Me piden Aire acondicionado Depiladoras Y línea blanca Bueno Voy a poner Depiladoras Aire acondicionado Línea blanca Ahí está Y por último Me piden Que Todas las marcas Menos gafas Y virculo Entonces Me dice Que todo al menos Gafas Virculo De acuito Con los acitos Gafas Listo Ahí está Mi tablita Ya bien compacta ¿Qué pasa acá Con esto? Que se ve Todos los números Así como Es ordenados Hay que quitar Los decimales No Es para quitar Los decimales Acá En inicio Y acá En la mitad En la sección De números De decimales Y bueno No dejemos No dejemos Nada de decimales Así Así No dejemos No dejemos Gracias.